Noche de frío polar en tu cuerpo Roses de intimidad que no entiendo Casi pesaba el aire en tu cuarto Tu mirada si ves un concierto Ya no sé cómo hacer pa' explicarte Que lo que siento por vos es aparte Amargo como el alcohol sin corte Te encontré, te encontré Con los ojos de Ram Con los ojos de Ram Bésame, bésame Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Bésame, bésame Sonaba tu canción en la radio No la hago hace años Desde aquel otoño Lo que más extraño es la complicidad Que existía en el aire que había entre los dos Y vos brillando Como el reflejo del agua en el vidrio del auto Y yo cantando De memoria a las letras El tema en mi cuarto Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Bésame, bésame Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Bésame, bésame Con los ojos cerrados Bésame, bésame Gracias.